Llegan con el brillo de la inocencia a recibir la segunda dosis de la vacuna soberana 02 contra la COVID-19. Son niños y niñas el círculo infantil Los Reyesitos de las ciudades antispíritus que avanzan en su esquema de vacunación, paso fundamental ante el contexto epidemiológico que viven en la provincia y el país. Algunos se esperan tranquilos junto a sus padres, otros se imaginan bailarinas como la pequeña Jocelyn. Y siempre están los que sienten miedo, pero en todos llega el sano pinchazo resultado de la biotecnología cubana que convierte a nuestra nación en el primer país del mundo en lanzar una campaña de vacunación masiva contra el nuevo coronavirus en edades pediátricas. Me voy a vacunar porque el coronavirus no me puede hacer nada. Con el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios y la ayuda de sus padres, uno a uno fue recibiendo el inmunógeno de manos de la licenciada en enfermería Lázara Beltrán. Se le explica a los niños y a los padres para que tengan conocimiento de la importancia que tiene la vacuna para la salud del niño y para que se puedan encontrar el círculo infantil y terminar el grado en que se encuentra en ese momento y que todo fue para la normalidad. Al igual que estos pequeños, son unos 38.000 los infantes entre 2 y 10 años que iniciaron su segunda dosis y en cuatro semanas recibirán una tercera con Soberana Plus para culminar un esquema de vacunación que regala vida y salud. En San Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.